Ella me dice, que lastima, me hubiera gustado tomar un café, ¿eres casado? Amigos, ¿cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Cámez y así como lo vieron en el título del video Hoy el Sugar Daddy va a ir a ligar por Tinder ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con esta aplicación que estuvo muy de moda pasarnos la cara, viejito Vamos a empezar, ¡uh! Si ustedes recuerdan ya previamente ya hemos hecho un video similar, no más que en aquella ocasión Lo hicimos con el filtro de la mujer de Snapchat Si no han visto ese video, pues no sé qué están esperando, aquí se los voy a poner o por acá Vayan a verlo, estuvo muy 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 chingón porque ahí los hombres actúan de manera diferente Pienso yo, ¿verdad? Estaban bien acá, bien abrazados y bueno Ya los que vieron el video ya sabrán a lo que me refiero El día de hoy vamos a hacer algo similar Pero vamos a usar el filtro este de FaceApp De hacernos la cara de viejito Y vamos a ver si alguien quiere que seamos su Sugar Daddy, ¿verdad? Ok, aquí estamos ya en la parte donde vamos a crear la cuenta ¿Cómo estaría bueno ponerle nombre a este Sugar Daddy? Mmm... Manuel... Ames Es hombre Fecha de cimiento el 18 El 18 de julio de 1959 Va para 60 años mi compadre Manuel Andrés Hace una foto de perfil que ya la tenemos aquí lista Yule, Don Manuel No, me tomo un Sugar Daddy, ¿cómo no? Ay, güey, hasta tengo el pinchojo más más caído, pero bueno Vamos a ver cómo le va al Don Manuel Ok Lo que hay que hacer ahorita es Decirle si sí o si no Ah, la chava, si ya tiene 52 Vamos a decirle que sí Ay, Dios mío No Sí No Doña Yolanda No Doña Delia No Mireia No Sí Sí No 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 Doña Magda No No, señora Regina Sí, señora Mireia No, señora Yolanda No No Ah, chica, pues este le está tapando toda su cara No Sí Sí No Sí No Ok, ¿cómo vamos a hacer match? Vamos a mandarle un mensaje A decir Hola Buenas Hola Buenas Noches A ver si Don Manuel consigue una cita Vamos a decirle Buenas noches Mira ella Pone cupcakes Me gustan los cupcakes Entonces vamos a darle like No La mujer maravilla Me gustó propio A no más porque puso nombre de su prado Juani No Juani Con la señora Cosa Claro que sí Quieres tener una relación con Jesucristo Sí, Jesús Todo contigo Más allá todos que sí Los banderos están como para ponerse ya A ver que sí quiero Así de todo Se nos acaba el like Y de todo Mi compañero con Dios también No, no más Y de todo Sí de todo Like, 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 like Loto ya Ya nos contestó Nos dice Bien, gracias ¿Tú? También Muy bien Me dice Super Yo voy a poner Pues Un poco Es Algo Cansado El viajar Ok Dice que le gusta La Trova Carlos Rodríguez Amaluma Y su himno es El Despacito De Luis Fonse Para mí que no es tan grande Como para que Despacito Sea tu himno ¿Verdad? Feliz viaje Aunque sea de negocios Creo que se puede conocer Algunas partes de ella Tenemos un nuevo match Venga don Manuel Venga Yo pensé que andaba muy mal Pero no, no, no Viajo Picarón Buenas noches ¿Cómo se encuentra El día de hoy? ¿Aquemesu? Estoy hablando de ella Como si estuviera en España Pero en España Por el cambio de horario Ya tiene que ser otro día ¿Verdad? Este Creo que todavía no se ha dado cuenta De eso Este O si Me está así En el juego ¿Verdad? No sé Este ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Por Muy bien Ay Muy bien Si El calor Está muy feo En todos Todos Chingaman Ya se dio cuenta Dice ¿Allá qué hora es? Vamos a Vamos a preguntarle a Google Hora En España 5 5 5 37 La mañana Perfecto Son Las 5 37 AM Mi sello Estoy en Monterrey Yo En Moncloa Pero no dice Que vives tan lejos Si Es que A Allá Si Es que Bueno Ok Si la estoy regando O sea Ellas salieron mejores que yo Si es que Ahorita Estoy En Monterrey Pero Soy De Moncloa ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Solo El día De hoy Ya Mañana Me Regreso Ya tenemos otro más Ya don Manuel Ya está Ya está Este es un vato Bueno Total No No Es que Me lo usa A nadie Hola Buenas Noches Vienes por trabajo Cuando regresas O cuando vuelves Si Vengo Por Trabajo Y no sé Cuando Regresaré Otro Match La mujer Maravilla Hola Buenas Noches Hasta ahorita Pues don Manuel Es una persona Grande Tengo que contestar Así Pues Como a la edad Que aparente Muy formal Muy serio Guardarlo con postura Ella me dice Qué lástima Me hubiera gustado Tomar un café ¿Eres casado? Sí Es una lástima Y soy Viudo ¿Cómo estás Manuel? Lindos ojos ¿De dónde eres? Gracias Gracias por Lo de Lindos Ojos Soy De Monterrey Yo también subí Desde hace 5 años Este Lo siento mucho Este video No es para Burlarse Nada De eso De hecho Yo Respeto Mucho Eso ¿En qué municipio Vives? Solo Es la verdad También ¿En qué municipio Vives? Dice la mujer Maravilla Vivo En San Pedro Trabajo En Un Despacho Contable O sea ¿Eres contador? Me dice ¿Cuánto queda De Moncloa A Monterrey? A Proximadamente Unas Tres Horas Pues hasta ahorita Como había dicho Todavía es una plática Normal Yo creo que Los que hacen más Desmadre Son los Hombres O sea Estos güeyes van Una volada De que Eh ¿Qué anda? Saca La chingada No mames No saben así O sea ¿Qué chingados creen Que las viejas van a decir Ah sí, sí Tengo Si tienen este tipo de herramientas Hágalo Para bien O sea Platiquen Y así ven que la plática Es muy amena Ya este Probablemente una cita Que se yo ¿Verdad? Dice Bueno Ni modo Ya será la próxima vez Y regresa a Monterrey Y yo no conozco Como prueba Y aparte dicen Que hace mucho calor Y el calor No me gusta Si es una Lastima Será Será en otra ocasión Pues si somos atractivos Para la Para la gente mayor Con nuestro filtro De De viejito Ya pusimos que soy Casado Y me dice ¿Qué busca? Se chequen O sea Son Son gente Buena Va a decir Solo Pero yo pensé Que esto Era para Buscar Amigos E ir al cine No es así Mis nietos Me dijeron Que Para Eso es Para Buscar Amigos Y yo Quiero Amigos Para Amar No No Manuela No es con Tokio Este Me dice Que le dé Mi teléfono Y estamos En contacto Este Con gusto Conocerte Que te veo Muy bien Muchas Gracias Me Retiro Don Manuel Si Es Todo Un carita Con unos Ojazos Perfecto Aquí vamos a terminar El video Bueno amigos Hasta aquí el video El día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Eso es muy importante Cabrones Denle like Y suscríbanse Comenten cuál fue Su parte favorita Como vieron Pues don Manuel Sigue ahí Rompiendo corazones Hombre Pinche Manuel Y pues bueno Próximamente Nos vemos en un video Nuevo Adiós Woo